Acá ya solté el consejo, pero bueno, creo que amerita venir a rendir cuentas, como yo digo, de esa gestión, de esos ocho años, que para mí fueron un honor, porque bueno, justamente vengo a agradecer sobre todo, ¿no? Ocho años de mucho aprendizaje, imagino, ¿no? Pero también de muchas luchas. Bueno, las dos cosas, fuiste muy claro y contundente. Mucho aprendizaje, no solo desde lo legislativo, sino de lo humano, de conocer la problemática de la ciudad con mayor profundidad. Y también una gran lucha, porque como todos saben, bueno, yo pertenezco a un partido, el Partido Justicialista. Jamás he mutado, ni mutaré que esto quede como archivo. Y bueno, siempre hemos sido, me tocó estar desde el lado de la oposición y además dentro de un bloque de la minoría, un punto A, Francisco Pérez Lindo. Así que eso fue una lucha permanente, una remada constante, sobre todo en determinado momento del consejo, porque viste que se van renovando cada dos años los concejales, entonces tuvimos en ese reciclaje, por ahí, momentos más duros. No, no en los últimos tiempos, pero sí, sobre todo cuando el actual intendente fue presidente del consejo ahí. Tengo para decir algunas cositas. Pero bueno, yo, si me permitís, quiero, quisiera, en primer lugar, venir a rendir cuentas, creo que corresponde, porque estuve durante ocho años, fui electa por la comunidad. La comunidad me puso en el lugar, es decir, ocupé una banca, y bueno, primero yo quiero agradecerle a Dios por la misión que me encomendó, y yo le di un sí, tuve que aplicar mucho discernimiento, porque no es algo tan simple decir, bueno, llegó al consejo. Segundo, agradecer, como dije, a la comunidad, a todos los sancarlinos, por el voto de confianza doble que me dieron, porque fueron dos años, dos periodos, y al partido que me propuso y me acompañó, gente de trabajo, gente buena, las listas, yo sola no hubiese llegado, sin lugar a dudas, esto es un trabajo de equipo, y a mi compañero de lucha, al concejal Francisco Pérez Lindo, persona generosa, si las hay, capaz, y de quien he aprendido muchísimo, y a quien aprecio, tengo un afecto muy especial por él, donde pudimos complementarnos, y todo trabajo, toda lucha fue mancomunada. Así que bueno, eso un poco a modo de agradecimiento. Aclarar, sí, que nosotros estuvimos, y yo, y tanto Francisco como yo, pero bueno, vengo a hablar de lo mío, estuve parada siempre en la misma vereda, en el partido justicialista, siempre, cuando tuve que hacer frente a algo, lo he dicho, muchas veces tuvimos que callar, porque eran, las aguas estaban muy, muy turbulentas, y después salimos a hablar, a veces se nos coartaba la libertad de expresión. ¿Hay un consejo? Y, no, del otro lado de la pared, porque nosotros salíamos a hablar, pero, este, del otro lado, si hablábamos cinco minutos, del otro lado, una hora y media, y es difícil la lucha contra eso. Pero bueno, nos trajo problemas, pero nosotros siempre defendimos algo, y yo, por mi parte, lo defiendo desde mi juventud, que es la justicia social tan criticada en estos tiempos, que la uno a la doctrina social de la iglesia. Dice, vos sabés Freddy, que yo soy una persona de fe, y que, para mí, la dignidad del ser humano está por encima de todo. Y por eso estoy en política, ¿eh? Porque creo que a las personas hay que regalarles la caña y enseñarles a pescar. No se trata de regalar, ni de decir, bueno, no labure yo acá. No, 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 nosotros hemos gestionado, y permanentemente, para que la gente pueda, este, mínimamente tener algo para poder trabajar, para poder sentirse mejor, equiparar la sociedad. Pero no se trata de regalar. Bueno, a mí, la verdad que, vos, hoy decíamos si era fácil o no ser concejales en esta ciudad. Quiero decirles que no, que no es fácil. En esta ciudad, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando te toca estar, ser oposición de un gobierno oficialista que viene de muchos años, y que considera que, si vos no pensás como él, sos su peor, vos, su acérrimo enemigo, y, a ver, no es sencillo. Entonces, más allá de esa lucha, lo bueno es que a mí no me torcieron mis convicciones, mis valores, ni mis principios. Pero he tenido que pasar momentos muy duros, incluso a nivel personal, porque uno tiene una vida, ¿no? Y en los momentos más difíciles de mi vida, fue cuando más se me ha sido destratada. Y, bueno, eso, lógicamente, afecta. Pero uno no puede hacerlo público permanentemente, porque no se trata de victimizarse. O sea, para mí, sí he sido víctima, y lo he denunciado, pero donde tuvo que hacerse, en el medio, es decir, en la justicia, en el momento justo. Y ahí está, marqué, como debe ser mi territorio, yo soy una persona de bien, de laburo, vengo de una familia de trabajo, pude estudiar, tengo trabajo, jamás voy a vivir de la teta del Estado, como lo digo siempre. Tuve la oportunidad, Freddy, y esto quiero aclararlo, de que antes de ser concejal, en ese trance, estar en planta permanente. Vos sabés que yo trabajé en un equipo interdisciplinario. Y, sin embargo, ¿qué hubiese hecho? Bueno, me iba como concejal y después, al estar en planta, volvía. Y yo ahora podría haber regresado a la municipalidad y tener un sueldo. Sin embargo, no es ese mi estilo, cosa que sí va a poder hacer el intendente actual, ¿no es cierto? Pero son opciones de vida. Hay familias que viven 30 años de la teta del Estado y después reciben jubilaciones no precisamente la mínima. En mi caso personal, tengo una profesión y también soy docente. Hablando de los recursos del concejal, ¿cuánto gana un concejal? Mirá, acá te traje, porque se trata justamente de ser... Bueno, esto es lo que yo gané el mes pasado, este mes, hoy tengo que ver en mi home bank y en ayer creo que me transfirieron. ¿Cuánto lees Freddy ahí? A ver vos que me prendes. 74.155 pesos. Bueno, eso es. Esto es lo que perciben mensualmente. Sí, sí, sí. Es un cuarto... Usted y todos los concejales. Sí, sí, es el... Un poquito más gana el presidente, pero... El 10% más. Sí, pero es mínimo. Digamos que el cuarto, o la cuarta parte de un salario mínimo vital y móvil, vos imaginate que hoy por hoy... Esto es... Bueno, esto nos da la pauta de que por qué hay tanto siempre enfrentamiento con el departamento ejecutivo. No es por lo que ganamos, ¿eh? Va más allá. Es decir, con esto, ¿qué trata de buscar el departamento ejecutivo? Que la gente, el concejal, no pueda dedicarse full time a un consejo, porque de algo nosotros tenemos que vivir. Es decir, lógicamente, yo no me hice concejal para vivir del consejo, pero necesito tiempo para dedicarle a la ciudad. Y ese tiempo hace que uno renuncie o a horas de su profesión o incluso a horas cátedras, como en mi caso particular. Y entonces, claro, va llevando a que la gente, no es mi caso, porque yo me propuse dos periodos, dos periodos y cumplí con mis dos periodos. Pero algunos ni siquiera se postulan porque dicen, yo necesito laburar y cómo voy a hacer para estar en el consejo. No puedo tener un asesor, no puedo... ¿Se entiende? Bueno, esto es uno de los tantos caprichos que también ha costado un juicio que está... Somos cuatro exconsejales contra el anterior intendente y que lo va a tener que pagar la comunidad como otros tantos juicios laborales y eso está en proceso. Ahora, ¿no se habló hace poco de un incremento en la dieta de los concejales? ¿No se había votado? Hace poco tiempo salió como una suerte de documento del partido La Fuerza de los Hechos a propósito de que se iban a incrementar los recursos del consejo. No, no. Eso es justamente todo un circo y una mentira que viene de muchos años y que, claro, se le explica de tal forma que la gente se confunde. Es decir, lo que hace el Departamento Ejecutivo es tomarse de una ley, la ley Borbonovo, de la cual el consejo no está adherido y se limita a decir no, transfiero nada más que un 2% del presupuesto del consejo. Ahora, las otras partidas que son como 100 que tiene el presupuesto son inamovibles o se les paga mucho más, pero con el consejo no. Es estricto, digamos que es ilegítimo, pero no les crean comunidad de San Carlos porque no es tan así. Esto es lo que ganamos. Y todos los consejos... 74.000. Sí, después a fin de año viene como una especie de regalo navideño, como una diferencia que manda que no sé si la va a mandar o no este año, pero nadie vive de eso. Y en un país donde la economía está como está, vos imagínate que lo que no percibiste hace dos meses, imagínate hace... Se devalúa. Bueno, eso no es cierto. Yo creo que nosotros también... No manejan recursos los consejales. Bueno, justamente. Los consejales no manejamos ningún tipo de recurso. El único recurso que manejamos es este, del cual, por ejemplo, yo, este, mi teléfono, uso mi teléfono para comunicarme con los ciudadanos por cualquier cosa que necesiten. O sea, nadie me paga, le tengo que pagar con esto. Si hago una gestión en Santa Fe o voy al ministerio o para generar algo para la comunidad, pongo mi vehículo y mi combustible. Es decir, que no hago nada con ningún vehículo oficial, ¿cierto? Pago el viaje. Es decir, imagínense que de acá tiene que salir mucha plata. Esos son los únicos fondos que nosotros, como concejales, o que yo particularmente como concejales manejados, así que, más transparencia no puede haber. Yo quiero aclararte que justamente llegué al consejo desde un lugar que conocí muy bien el territorio gracias a ese equipo y eso a mí me ayudó a poder llevar a otro plano mi experiencia. Y la verdad que soy una agradecida, soy una agradecida porque, bueno, eso me permitió trabajar y conocer lo que, como ciudadana de a pie, jamás, esto se lo digo, si uno no pasa por el consejo, muchas cosas no las puede conocer, la realidad de los hechos. Nosotros con Francisco fuimos los únicos que nos hemos atrevido a hacer público a situaciones irregulares del departamento ejecutivo porque la verdad que ver que poder conseguir el bendito, es lo que yo estoy mostrando acá, alguna vez vino el intendente y mostró su recibo de sueldo, pregunto, la coordinadora del municipio lo mostró, no, nosotros conseguimos el legítimo recibo de sueldo de la coordinadora, no era trucho, con una firma oficial, nos llevó tiempo conseguirlo, lo conseguimos, hemos demostrado que empleados del municipio le lavaban el auto a la familia de gobierno en horarios de trabajo, es decir, todo ese tipo de cosas, ver cómo se quemaba la basura, hemos documentado todo y se ha negado, pero están las pruebas, entonces fue maravilloso trabajar y demostrar que nosotros estuvimos siempre con la verdad y bueno, no, no administramos fondos, yo a mí me gustaría decirte un poco porque uno no viene acá a destilar, ni no viene a aclarar, como concejales hemos trabajado en bloque y todas las semanas hemos presentado proyectos, hasta tres, cuatro proyectos, es el bloque que más proyectos presentó, por lo menos en estos ocho años que estuve, algunos llegaron a hacer ordenanzas, ley, otros lamentablemente no, porque imagínate que al no tener las mayorías, o sea, el ser un bloque minoritario es casi imposible, pero fíjate que hubo ordenanzas o si no se presentaba un proyecto había un despacho nuestro y ahí ya salía la ordenanza o la declaración o lo que fuera, hay ordenanzas que si bien la trabajamos en bloque por ahí fueron de mi autoría que quisiera destacar, como la caminata solidaria contra el cáncer que lamentablemente fue vetada por el anterior intendente, increíblemente vetada y por supuesto después se votó de nuevo y hoy por hoy viste que hubo una declaración de interés, es decir, lo que hay que buscar es el fin, no decir no viene de un partido peroncho porque ese era el problema y porque a nosotros nos dicen peronchos como mala palabra, como descalificando, como descalificando, nos han descalificado tremendamente pero eso no nos paralizó, también una última ordenanza que hace poquito salió que es de mi autoría que tiene que ver con la creación de un centro de día en materia de tratamientos de personas que están en situación de adicciones y consumos problemáticos que Dios quiera que se pueda llevar adelante, tenemos las dársenas para el estacionamiento que nunca las han pintado, que podría hablar bueno de castraciones con el tema de los perros y hemos trabajado es decir, hay muchísimas también todo lo relacionado a minutos de comunicación es decir, cada cosa que desde cualquier ciudadano o barrio nos pedía siempre iluminación cartelería este, bueno, tema de riego el corte de árboles es decir, todo eso se trabajó y creo que hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias lo que no se pudo hacer bueno, justamente fue por ese paredón que yo hablaba los otros días que es el departamento ejecutivo que no nos ha permitido si me decís qué temas o qué no me qué cosas quedaron sin hacer o qué me llevo y que me duele que no se ha podido concretar y que son problemas básicos fundamentales de la ciudad y yo te diría el ordenamiento territorial de San Carlos Centro que eso es otro capricho del intendente es increíble que nuestra ciudad no pueda crecer que hay mucha gente familias que no puedan lotear terrenos que tienen desde hace años o que no puedan instalar proyectos inmobiliarios ¿por qué? porque una ordenanza que la verdad gracias a Dios no la votamos desde el PJ y ha puesto digamos un cerramiento que no permite que la ciudad pueda extenderse y desarrollarse como corresponde y todo eso llega al consejo porque lo manda el departamento ejecutivo para que nos hagamos cargo nosotros y no corresponde eso se debe hacer en conjunto cuando este intendente o quien sea decida armar como corresponde con ingenieros arquitectos y gente estudiada y que sabe del tema un ordenamiento territorial donde marque la zonificación y reorganice la ciudad la ciudad va a crecer muchísimo más y nos vamos a evitar muchos problemas y el otro tema que a mí lamentablemente me preocupa es el tema de Copapos la gente de Copapos la comisión de Copapos que ha venido incluso a estos medios o ha salido por muchos medios yo diría también a destratar al consejo a ponerlo como que es el único responsable de que la obra de recambio no se había hecho en tiempo de que se ha empobrecido porque no le dábamos el aumento nada de eso es real el consejo siempre los ha recibido y tiene que quedar claro señores el órgano que concede a Copapos la posibilidad de que haga lo que está haciendo es el órgano concedente no es el consejo solo es el departamento ejecutivo junto con el consejo jamás hemos logrado que el departamento ejecutivo se reúna que venga a hablar con nosotros de este tema un tema tan importante entonces es doloroso que la gente de Copapos destrate a los concejales tanto él como el intendente que nos hayan tratado como paria yo te diría como lo peor lo que en algún momento la gente de Copapos recuerdo indigaba como responsabilidad del consejo es que no había una actualización de tarifas a sabiendas de que los procesos inflacionarios fueron creciendo sostenidamente si saben que en una casa todo aumenta nosotros que tenemos que pagar equis cantidad de sueldo que tenemos que hacer equis cantidad de análisis que tenemos que equiparnos con material como no nos aumenta en el agua que en realidad es un bien que intentamos nosotros que llegue con cierta o con óptima calidad ahí me parece que apuntaba la crítica del consejo sí pero justamente nunca se hizo cargo Copapos de que antes de esta gestión y de la anterior venía siempre un mensaje del ejecutivo porque ellos hacían el pedido al ejecutivo y el ejecutivo lo mandaba al consejo y era todo mucho más rápido también y más vos sabés que para que se dé el aumento tiene que haber una audiencia pública esto es un procedimiento no es que nosotros levantamos la manito y aumentamos así porque sí el valor de la cuota entonces tampoco sale a decir Copapos que el bloque del partido justicialista en su momento le había conseguido arriba de 40 y pico millones de pesos de nación que no eran retornados no tenían que devolverlos para la obra y nunca lo aceptaron eso no lo dice Copapos ¿por qué no eso aceptó? no porque había que sentarse a estudiar el proyecto porque nosotros lo hemos dicho eso infinidades de veces pero no venía justamente era como que estaba impuesto por el PJ y no era sí era era lo que conseguimos que no fue fácil pero bueno yo deseo más allá de todo que la obra se termine que todos podamos pagar la cuota de agua que la calidad de agua mejore uno sabe la problemática pero bueno que quede claro eso y después después la otra cosa que es básica es que nunca tuvimos diálogo con el departamento ejecutivo eso por supuesto me llevó un sinsabor ¿entre ustedes el diálogo era fluido o también hubo desgaste entre los distintos partidos del consejo en el último tiempo? no, no mira nosotros viste que fue un año electoral ya teníamos decidido por mi parte yo como concejal no seguir o sea que yo no abandoné el barco yo entregué el 10 de diciembre si había posibilidades de armar una lista pero sabíamos que éramos tres bloques que ninguno estaba con buenos vínculos con el oficialismo entonces la propuesta que hizo el PJ fue bueno armemos algo vayamos a las elecciones unificadamente cada cual conservando su identidad y el que gane de ahí va a competir con el intendente sin lugar a dudas hoy estaría gobernando no el actual intendente porque se sabe que ganó por 300 votos creo y que si hubiese estado el justicialismo o quien sea que vaya o sea el resto apoyaba al otro no iba a ganar el actual intendente esto a ver no es un deseo era una realidad pero bueno no hubo acuerdo en eso no de parte nuestra al contrario y bueno pasó lo que pasó yo tengo muy buena relación con todos los bloques y te digo si con alguien me voy sin relaciones con el intendente pero no es por decisión propia ni con este ni con el anterior y si a eso quiero llegar un poco para ir redondeando y no quiero cansar a nadie que lo que me llama la atención poderosamente la atención como de costumbre siempre nos enteramos como concejales a través de las redes las cosas que pasan en el departamento ejecutivo hace poco tiempo el actual intendente recibió un premio fuera del país y acá me detengo fuera del país jamás comunicó al consejo que se iba a retirar del país porque ahí hubiese tenido que asumir si se va de vacaciones el presidente del consejo bueno nunca lo hizo aparte en esta oportunidad tampoco ni él ni el anterior intendente viajaban permanentemente y nunca se hacían cargo de dejar a alguien fíjate si hubiese venido un diluvio o lo que sea que gracias a Dios no pasó en ese día día y medio dos días que viajó al exterior ahí ya tenemos la primera irregularidad y la segunda solidaridad me vienen a hablar de solidaridad la verdad no sé si reírme o llorar yo cuando leí eso no lo podía creer está bien que todos sabemos que hay muchos premios que lamentablemente se pagan todos lo sabemos acá en la Argentina por lo menos no estoy diciendo que este premio fue pagado no tengo pruebas pero realmente si hay algo que no caracteriza a este gobierno es la solidaridad en plena pandemia gente ciudadanos de San Carlos el señor intendente le prohibió a Caritas que salga a repartir bolsones cuando Caritas repartió en todo el país se lo prohibió terminantemente bajo amenaza doy fe y tengo las pruebas en plena pandemia Francisco Pérez Lindo y quien les habla salíamos a juntar comestibles para la gente que no podía ir a trabajar y no tenía un sueldo para salir a comprar comida se dio órdenes a la policía para que no nos permitan salir por supuesto quien les habla se montó frente al así me monté frente a quien era en ese momento cuando estaba a cargo de la comisaría y le dije yo voy a salir igual porque estoy habilitada para hacerlo y lo hicimos y la comunidad toda colaboró y mucha gente tuvo un plato de comida gracias a que todos colaboramos la intendencia no eso es ser solidario me pregunto las tarjetas alimentar recuerdan las tarjetas alimentar bueno se pedía un lugar físico tiene muchos lugares este municipio un edificio para que la gente pueda ir a retirar desde provincia le pedían al intendente retirar su tarjeta alimentaria no les concedió ningún ningún edificio conseguimos gracias a Dios el hall del cine teatro Rivadavia junto con Francisco para poder hacerlo y yo le quiero pedir entonces de solidaridad estamos hablando en los momentos peores imaginate que la gente va a la oficina de desarrollo y promoción y desarrollo social muchas veces y saben a donde los manda la trabajadora social al estudio del doctor Pérez Lindo que es concejal o hablar conmigo y cuando era concejal al concejo hablar con los concejales del PJ ellos te lo van a resolver nosotros administramos esto con 75 mil pesos difícilmente hay cosas que no se pueden resolver entonces yo también ¿saben a quién le hablo? y de frente a todas las instituciones san carlinas porque me saco el sombrero porque son personas de bien y muy trabajadoras pero por favor gente de las instituciones y las que presiden las instituciones y los que las conforman basta de miedo al intendente trabajen porque tienen lo principal que es la dignidad las ganas y son gente de bien pero no lo hagan por un subsidio no le tengan miedo porque los subsidios es plata de ustedes que ponemos todos entonces no se dejen amedrentar basta de miedo así como Caritas tuvo miedo en el momento en el peor momento que todos hemos vivido de la cuarentena incluso después que pasó todo no nos olvidemos la solidaridad el pueblo es solidario San Carlos es un pueblo solidario es una ciudad a la que yo amo y por eso vengo a entregar todo lo que tengo acá quieren ver termino con esto esta es mi declaración jurada está en el consejo porque por ordenanza que es de autoría también del PJ es obligación que los concejales y los miembros del departamento ejecutivo intendente coordinadora secretaria de gobierno lo presenten cuando llegan y cuando se van y de manera anual ¿saben cuántas veces lo presentó el intendente? jamás la coordinadora jamás el secretario de gobierno jamás pasen por el consejo y están certificados por una escribana local nuestras declaraciones juradas entonces yo llegué y soy una agradecida a Dios y siempre digo al manto de la Virgen María que me cubrió siempre para que pueda llevar y desempeñar adelante mi cargo como concejal soy una agradecida a la vida y a esta comunidad que amo y voy a seguir caminando por estas calles en total libertad y en paz porque tengo diálogo con todo el mundo a excepción de quien gobierna la ciudad pero no es por decisión mía yo soy una agradecida y bueno esto no significa que haya entregado mi mandato y que no vuelva en algún momento quizás en dos años en cuatro en seis no se sabe Dios solamente lo sabe que me ponga donde hago falta si es en el consejo en el consejo si es en el departamento ejecutivo como en algún momento se me ha propuesto y yo dije que no le propusieron oportunamente ser candidata intendente si por supuesto y mucha gente me lo pidió le gustaría hoy así mirándolo no era mi momento yo todos tenemos una vida y yo ya te digo pongo todo en oración y considero que todos podemos ser reemplazados ¿no? y que siempre hay alguien que puede hacerlo por supuesto yo a este intendente no lo voté tampoco voté a mi ley pero no les deseo a ninguno de los dos que les vaya mal yo a todo el mundo le deseo el bien pero eso sí no hay que ser tibio no hay que callar hay que decir lo que está bien y lo que está mal y hay que mostrar por eso digo que hay que transparentar y te voy a dejar esto y me voy que la transparencia que tienen los vidrios por ejemplo de los museos del museo de San Carlos el centro de exposición este y ventas que es un lugar en el cual muy caro para mis sentimientos están transparentes ahora la transparencia pasa también por otro lugar y que es la del ser humano el que viene a rendir cuentas y dice con esto llegué con esto me voy mi autito la casa de mis viejos la mitad la mitad de mi casa y mi sueldito que tengo como docente mis ingresos como profesional y una pensión eso es todo si también tengo tres mascotas cuatro eso es todo gracias a San Carlos